Así que yo quiero comenzar en este día contándoles acerca de que todos nosotros tenemos un gran desafío y es vivir en la plenitud de Cristo. Pero no como un logro personal, como una conquista de nuestra habilidad, como algo que podemos hacer por nuestra propia naturaleza, sino que esta es la invitación del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Que la obra perfecta y consumada de la cruz, que todo lo que Jesucristo es, cada uno de nosotros lo pueda vivir. Por eso lo que quiero compartir en este día es acerca de tomar la plenitud de nuestra herencia. Decirle al de al lado, tomar la plenitud de nuestra herencia. Y lo que quiero compartir en este día es acerca de una idea, acerca de una verdad del Señor, de una acción profética y también de una aplicación a nuestra vida. Voy a compartir acerca de estas tres cosas. Una verdad, una acción y una aplicación acerca de estas verdades. Por eso vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 24 en adelante. Saben que todo el tiempo que nos estábamos pensando en expansión, tenía en mi interior compartir acerca de la parábola del hijo pródigo. Esencialmente cuando este maestro de la ley viene a probar a Jesús y a desafiarlo a ver cuánto sabe. Y Jesús lo invita a pensar, le dice qué está escrito. Jesús celebra el conocimiento que este hombre tiene. Dice, no estás lejos, está muy bien lo que decís. Pero este hombre quería llevar las cosas más lejos. Y ustedes saben, lo desafía a Jesús, quién es el prójimo. Entonces Jesús le cuenta esta historia del buen samaritano. Pero para hacerla corta y el principio que ahí veo claramente es que Jesús no estaba interesado en un debate acerca de la verdad, sino en la vivencia de la verdad. Y yo creo que eso es lo que el Espíritu Santo le está reclamando mucho a la Iglesia en este tiempo. Que no es tanto acerca de la definición técnica de la doctrina, sino acerca de la vivencia de la doctrina. Jesús no perdió ni un segundo en debatir si estaba en Éxodo, si estaba leyendo bien. De hecho, el hombre leía bien e interpretaba bien, pero aplicaba mal. Y a veces nosotros leemos bien, interpretamos bien, pero aplicamos mal. No sé cuántos de ustedes han descubierto que a veces ahí está nuestra mayor falla. No en el conocimiento y en la interpretación, sino en la aplicación cotidiana de la verdad. Así que hoy vamos a terminar hablando acerca de esto. En realidad, todo el eje de esta palabra tiene que ver con eso. No solo el conocer, el comprender, el interpretar algo, sino el poder vivirlo en la experiencia cotidiana de nuestra vida. Creo que el Espíritu Santo nos viene entrelazando. Yo no he hablado con ninguno de los que, ni con el apóstol, ni con la profeta, acerca del tema que yo iba a compartir. Ni ellos me contaron lo que iban a compartir tampoco. Así que si algo vos entendés que se va entrelazando, es que el Espíritu Santo lo está construyendo en tu entendimiento y desafiando tu acción hacia la dirección de lo que Él nos está llevando. Pero vamos a ir a Colosenses, entonces, capítulo 1, versículos 24 hasta el capítulo 2, versículo 3. ¿Están aquí? ¿Están despiertos? ¿Están listos con los mates? Muy bien. Y felicitaciones a todos los de la escuela que han venido. ¿Amén? Están medio dormidos, hermano. Bueno. Vamos a leer, entonces. Ahora dice, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso, vamos, este versículo es clave, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces dicen amén. Hagamos una oración juntos. Padre, ante tu palabra y no por el hábito de hacer esto y de cumplir con un rito, sino también con la expectativa y la esperanza de oírte y caminar en la verdad sustentados por tu gracia. Señores, que en esta hora queremos estar atentos y abiertos, hambrientos y sedientos de tu justicia y dispuestos a movernos en una gestión de fe para dar cumplimiento a tu palabra. Espíritu Santo, ilumina el corazón de los más chicos, de los más grandes, de los que llevamos muchos años, de los que llevan pocos años, en todos los lugares donde cada uno de nosotros está, pueda comprender y avanzar en esta vida perfecta y plena que es la vida de tu Hijo Jesucristo. Que tu Espíritu Santo traiga entendimiento y discernimiento y acomode lo espiritual a lo espiritual en el corazón, en la mente y en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo primero que quiero mencionarte es acerca de una verdad inconmovible. Decirle al de al lado una verdad inconmovible. Vamos a hablar acerca de esto un ratito. Miren, desde la perspectiva divina, desde la obra de Dios, desde lo que Dios nos da, desde la realización, desde el propósito de Dios y de su plan, Él nos ha entregado absolutamente todo lo necesario para el desarrollo de su propósito y de su vida a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Miren, por ejemplo, Segunda de Pedro, este pasaje es tan poderoso. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, ¿cómo dice? Dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Miren, desde la mente de Dios, desde el propósito de Dios, ¿nos ha sido dado algo o nos ha sido dado todo? Nos tenemos todo, ¿verdad? Esta es una verdad incuestionable. En la narrativa bíblica nunca se dice que te falta algo. ¿O no? De hecho, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces a mí leer el texto, leer la palabra, me deja perplejo. Porque yo lo leo desde mi realidad y a veces siento que me falta de todo. Siento que no llego, ¿eh? No sé si te pasa a vos. Pero cómo puede. Entonces empezamos a fabricar teologías como las fabricaron apenas pasada la época apostólica. Dijeron, bueno, no, como oramos y no se sana nadie, como ya nadie profetiza, como estas cosas ya no pasan, porque, mirá, nuestra realidad es tan pobre, esto era para la época de los apóstoles. Esa teoría se llama cesacionismo y hasta el día de hoy un montón de gente dice, no, 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 la vida de los apóstoles fue para ellos. Esto no funca más. No, 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 vos si estás enfermo, anda al médico. Porque el don de Dios es la medicina. A lo cual nosotros decimos amén. Pero cuando vamos a la realidad de la palabra de Dios, nos encontramos que los apóstoles y la iglesia vive una realidad práctica donde Dios les habla, los guía, saben a dónde ir, saben dónde no ir, están consolados en la muerte, se alegran en medio de la desesperación o no. Y más de una vez eso es como una piña que nos entra a nosotros porque nos sopapea por todos lados porque decís, ¿por qué yo estoy tan desesperado? ¿Qué no entendí que me aflige tanto? No sé si alguna vez te ha pasado eso. ¿Por qué la palabra? Ahora, si esto yo sé que no es un cuento de hadas, esto no se escribió para asustar a los chicos a la noche y que se duerman temprano. Esto no es un consuelo que me inspira, bueno, a vivir una vida y en el más allá me las arreglo. Todo el texto, toda la escritura está narrada como un testimonio para inspirarnos a vivir esa herencia y esa realidad. ¿Por qué no la vivimos muchas veces? No sé si te preguntaste. Entonces nuestra mente empieza a clasificar y a hacer y a hacer un montón de procesos para justificar entre tu realidad y la realidad de la palabra de Dios. Y ahí puede florecer cualquier cosa. A todos nos pasa algo. Inevitablemente nuestra mente va a fabricar algo, va a poner algo, va a poner un intermedio entre lo que Cristo dice, lo que viven los santos y lo que yo vivo en mi vida. Entonces empezamos a justificar nuestra presencia en el mundo. Bueno, yo estoy así porque, qué sé yo, por esto, por esto. Pero nunca encontramos en la mentalidad apostólica una justificación para consolar una realidad deficiente. ¿La encontraron en algún versículo? Jamás, no existe. Y de hecho los apóstoles esperan que la iglesia, de hecho en realidad no es que esperan, con muchos de la iglesia viven y participan de la misma realidad. ¿O no? No, esperan que los santos escuchen la voz de Dios, por ejemplo. ¿O no? Pero nosotros tenemos que dar clase de cómo se escucha la voz de Dios. Porque parece que el único que escucha la voz de Dios es el líder. Los demás son todos unos carnales, pecadores. ¿O no? Entonces es como que a veces nos distanciamos tanto de la vida de Dios que parece, y empezamos a decir, bueno, pero eso entonces es para los muy llamados, para los que han crecido mucho en la santidad. Y empezamos a dejar de esperar que la realidad de Dios se consume en nuestra vida. La tomamos, entonces, bueno, pero eso es para los líderes, para los pastores, no para mí. Pero nunca en las Escrituras vemos tal cosa. Nunca, nunca. No existe eso. Solo lo fabrica nuestra mente para consolarte en tu silla. Para decir, bueno, podés seguir tranquilo mientras tanto. Total, hay otro que va a vivir eso y en todo caso te dará las direcciones, te dará los instructivos. Pero desde la mente de Dios, vuelvo a insistir con esta verdad incuestionable. Desde la mente de Dios, desde la perspectiva de Dios y desde las Escrituras, la realidad de Dios para nosotros está totalmente consumada. Él nos ha dado, vamos a decirlo, nos ha dado todo para que participemos de su naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por ejemplo, palabras como perfecto en Cristo, justo, santo, incondenable. ¿Cuántos reniegan con la condenación de ustedes? ¿Cuántos reniegan? A ver, ¿cuántos se sienten una cucaracha porque no eran lo suficiente? ¿Cuántos se sienten una larva de gusano de esos que salen abajo de la heladera cuando se te cayó un pedazo de carne ahí y te olvidaste? ¿Qué olor a podrido? Y él, que está ahí abajo, hay un ecosistema ahí abajo de la heladera. Que cuando la corres cada cinco años para limpiar, limpieza ultra general, de esas que vienen cada muerte de obispo, ahí se limpia abajo de la heladera. Y descubrís vidrios de vasos que se rompieron y, ah, mirá una laucha muerta acá, está el cadáver. Y vos descubrís, ¿cuántas veces se sintieron así? No oro lo suficiente. Siempre la vida de Cristo está lejos tuyo. Muchas veces nosotros nos levantamos en la mañana asumiendo que otra vez tengo que orar y oramos como con una distancia de Dios, ¿o no? De hecho, la sensación de nuestra vida es que estamos distanciados de Dios, ¿o no? ¿O solo a mí me ha pasado eso? A veces oramos, adoramos, cantamos, hacemos todo lo que hay que hacer como para que la paloma baje, porque se va. Es como que asumimos que naturalmente la presencia de Dios se siente y después no se siente. Entramos y salimos, nos sentimos bien, contentos. Un día tenemos un chispazo de revelación, después 40 años de desierto. Y vivimos así, vivimos así, naturalizamos ese fenómeno en nuestra vida. Entonces, o algo no entendemos, o Dios miente, o nosotros no estamos entendiendo algo. Porque cuando vamos a la palabra y vemos, por ejemplo, que Pablo dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Te has puesto a meditar en eso? Bueno, porque cuando uno viene de acá, bueno, yo maté, robé, me drogaba, qué sé yo, era un desastre. Es como que te cuentan la historia de la cruz, vos recibís la salvación y qué lindo es escuchar esa verdad. Pero después de 20 años de creyentes vos como que sentís, bueno, eso es para los recién iniciados. Pero la verdad es que hay gente muy iniciada que todavía lucha con la autocondenación. Yo el otro día decía en Jovita, el diablo no te tiene que ni mandar demonios porque con la propia condenación que vos tenés en tu cabeza, ¿para qué gastar energía demoníaca en condenarte si vos solo te condenás? No oro lo suficiente, no leo, no ayuno, no vivo, siempre estoy lejos. Siempre estoy lejos. Pero quiero insistir con esta idea, desde la mente de Dios, desde la realidad de Dios, desde la gestión de Dios, todo te ha sido dado para que participes de su naturaleza. No hay nada que Dios tenga que hacer más para que tú puedas vivir. Y esto es tan poderoso. Porque cuando Pablo le escribe a los colosenses, por ejemplo, y también a los efesios, si uno los lee completos a estas palabras, va a ver que hay una verdad trascendental que atraviesan todos estos testimonios. Que Dios nos ha dado a conocer sus riquezas gloriosas. Que Dios nos ha dado todo. El querer de Dios es darse a conocer plenamente, no en sombras, no a través de momentitos, de toquecitos. Así que la medida de la realidad, de la experiencia del creyente, no está limitada a que Dios tenga que hacer algo más, a que te toque más. No está definida ni siquiera por nuestra propia capacidad. La verdad de Dios está dada porque Él la sustenta. Entonces nosotros lo vivimos como que tenemos que ser más santos para agarrar más de Dios. Es como que la idea nuestra es que si yo oro más, tengo más de Dios. ¿Cuántos han pensado así, con esa lógica? Si oro más, tengo más. Si ayuno, me santifico más. Si leo más la Biblia, voy a entender más. Y real, a ver, no estoy negando esas verdades. Lo que quiero decir es que a veces cargamos todas las tintas en ese lado y menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Y es como que queda en un stand-by. Está ahí, pero no vivo nada porque sigo pensando que necesito hacer cosas, que necesito obrar, que necesito operar, que necesito crecer. Entonces la madurez se torna algo inalcanzable para la mayoría de las personas porque seguimos operando desde una lógica, desde una mente carnal disfrazada de espiritualidad. Son cosas que suenan bien, que te hacen sentir bien, pero al final cuando uno alcanza, por ejemplo, ese tipo de santidad, ese tipo de madurez, está contaminada. ¿Por qué? Porque es el fruto de mi logro. Lo conquisté yo. Entonces sabemos que todo es por gracia, pero vos adentro sentís que oré bien hoy. Esto vino porque estaba reconcentrado. Dios me tocó, me ungió y qué toque que tengo. Entonces ponemos las cosas en nosotros y entonces contaminamos una verdad. Ya la manchamos con cosas que esto lo tengo porque oré bien. Entonces se empieza a parecer cada día más a que si digo mejores palabras, si leo mejores libros, si me concentro más, si me esfuerzo mucho, voy a tenerlo todo. Pero insisto con esto. Desde la mente de Dios, desde la perspectiva de Dios, todo nos ha sido dado. No es algo que yo lo tengo que alcanzar con esfuerzo. Es que Dios ha bajado acá y te lo ha dado absolutamente todo. En la mente de Dios está todo realizado. En la cruz ha sido todo consumado. Así que todo te ha sido entregado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la medida de la realidad de la experiencia del creyente, insisto con esto, no está limitada o definida por mi propia capacidad, sino por la realidad de Dios. Y en la realidad de Dios, todo nos ha sido dado. ¿Cuántos dicen amén? Miren, nunca se trató de habilidad humana, sino de la intención y la voluntad de Dios. Me ha sido tan fuerte leer este pasaje. Dice Colosenses 1.27 que leíamos ahí recién. Dios quiso dar a conocer sus riquezas. El querer de Dios, la intención de Dios, la manifestación de Dios, el impulso de Dios, no es ocultarse, es darse a conocer. Así que nosotros no vivimos viento en contra con Dios, vivimos viento a favor con Dios. Es decir, uno puede contar, saber por la palabra y también después confirmarlo en la experiencia que Dios quiere darse a conocer, que Dios se ha dado a conocer y que desde su voluntad lo ha puesto todo sobre la mesa. No hay algo que a él le falte. Todo lo necesario para vivir en la dimensión de Cristo, del Hijo de Dios, nos ha sido dado. ¿Cuántos dicen amén? Es el querer de Dios que cada uno de nosotros llegue a vivir por la dimensión de su riqueza y no de tu capacidad. Y acá, esto es tan poderoso, porque este es el secreto de todos los santos a lo largo de la historia. Es vivir por lo que él dice y no por lo que yo puedo conseguir. Es vivir por su palabra y no por mi capacidad de fe, de sentimientos. Y te puedo asegurar que en algún momento de tu vida esto, si no lo pasaste o si lo estás pasando o si ya lo pasaste, los más veteranos te van a decir y vas a vivir con esto, aprendiendo a confiar en él para caminar en su realidad. ¿Cuántos dicen amén? Miren, por ejemplo, solo algunas palabras que nos expresa el apóstol Pablo, especialmente el lenguaje del apóstol Pablo en sus cartas paulinas, nos hace ver que la sobreabundancia es del propósito de Dios. Pero nunca lo... Insisto, cuando Pablo habla y carga los adjetivos, los carga, los carga de superabundantes riquezas, todo es superlativo. No es porque está entusiasmado y te quiere entusiasmar a vos, bueno, te muestra mucho para que después comas ahí un manisito nomás de la gloria de Dios. No, sino porque esa es la realidad operativa para cada uno de nosotros. Miren este lenguaje. Romanos, solo los leo. Romanos 2, 4, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Romanos 9, 23, dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria. 11, 33, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Efesios 1, 7, 8, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar en nosotros. 2, 7, dice, os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria. El 18, dice, para que sepáis la esperanza y cuáles son las riquezas de la gloria. Ah, es el que lo leí. Efesios 3, 8, dice, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y el 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido. Filipenses 4, 19, Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Nada se trata de cuánto yo pueda tener. No está definido por mi capacidad, está definido por lo que Él es en sí mismo. Y me gusta porque Pablo siempre va a contrastar esta realidad. Tu vivencia no está determinada por si sos pecador o no, sino por lo que Él puso en juego. Y Él no puso en juego algo. Él ha dado toda su riqueza para que vivamos su realidad. ¿Cuántos dicen amén? Y tal vez en estos momentos tu mente está clasificando, bueno, sí, 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 pero yo todavía estoy enredado con este pecado, todavía no puedo vencer a aquellos otros, sigo así hace 10 años, reniego con las mismas cosas hace 20 siglos, vivo igual, no cambio, no cambio, no cambio. Y muchas veces nuestra mente llega a esa conclusión y sigue como que patina ahí, patina ahí, patina ahí, entonces abdica, reniego, no, claudico, yo esto no va a cambiar, me resigno a vivir una vida así, siempre lidiando con lo mismo. ¿A cuánto le ha pasado eso? Eso opera en el trasfondo de nuestros pensamientos muchas veces. Mi mujer no va a cambiar, yo no voy a cambiar, esto llegó hasta acá, ya no hay más nada. Pero cuando vamos al testimonio de la Escritura y experimentamos la confirmación del Espíritu Santo, sabemos que esa no es la verdad. ¿O no? Y no es que nos vamos a convertir en supersanto, en Padre, Hijo, Espíritu Santo, vos, sino en experimentar su realidad, la vivencia de su vida, la victoria de Cristo en la cruz en todos los asuntos de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso todos estos pasajes nos muestran cómo las riquezas de Dios han sido dispensadas para que los creyentes vivan conforme a esa realidad. El lenguaje paulino es claro y superlativo en relación a este tema. No hay nada de parte de Dios que se adecue o que debe ser, perdón, que se adeude o que deba ser cumplido. No hay ser humano que haya llegado a los límites de la revelación de Dios y se haya tenido que quedar esperando, bueno, voy a esperar que llegue Dios porque acá faltó, acá le falta todavía llegar. Acá está la ruta sin terminar, así que hay que esperar a que la hagan. De Dios está todo cumplido, así que nuestra herencia, queridos hermanos, no son ni doctrinas, ni promesas por cumplir de parte de Dios, ni tradiciones, ni principios, sino la vida del Hijo de Dios plenamente operativa en cada uno de nosotros. Eso, por eso murió Jesús. Por esa realidad el Padre decidió darse a conocer para que cada ser humano viva la plenitud de sus abundantes riquezas aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén y cuánto le dan gracia al Señor? Yo no estoy diciendo nada nuevo en cuanto a esto. Simplemente quiero recordarlo y ponerlo en consideración para adolescentes, para niños, para ancianos, para los viejos y para los nuevos, porque esta es la mente de Dios expresada para cada uno de nosotros. Pero nuestra mente natural, nuestra experiencia, la abulayense o jovitense o la que sea, carlotense, limita eso a mi realidad. Lo pone en el envase del yo y entonces ¿qué hacemos ahí? Limitamos la riqueza de Dios. Decimos, yo no puedo, yo no tengo, todas esas cosas que hemos predicado tres millones de veces y ustedes ya las saben. Y todos los días tu mente te lo dice permanentemente. Pero insisto con esto, la obra de Cristo nos ha dado plenitud y acceso a la realidad de Dios para que lo vivamos en conformidad a su riqueza y no a nuestra realidad humana. ¿Cuántos dicen amén? Así que, entonces, esa es una verdad incuestionable. Todos decimos amén. Medianamente cualquier creyente va a decir amén a eso. El tema es cuando lo empezamos a aplicar a nuestra vida. El tema es cuando lo empezamos a accionar. Todos dicen amén. Bueno, pero... Bueno, en realidad, hermano, asusta un poco porque tenés el bando de que es todo por gracia, no necesito hacer nada. Entonces, no oro, no ayuno, nada. Y claro, vos después tenés el bando de la hipersantidad, de donde venimos la mayoría de todos nosotros, que hermano, acá hay que orar. Acá sin ayuno y oración no se conquista nada. Entonces, bando legalista, orar, ayunar, metele caña a la carne, crucificala. Entonces vos hacés lista de pecado, lista de desafío. Viví eternamente en ese juego. Y por el otro lado, durmiendo tranquilo, no hago nada total en Cristo, lo tengo todo. ¿Qué importa si oro, si no oro? Yo estoy vivo en la presencia de Dios, mintiendo en bicicleta, comiendo chicle, haciendo cosas, mirando tele, todo Jesús está conmigo. Amén, gloria a Dios. Pero en realidad, de los dos lados, terminamos en los dos extremos de una espiritualidad que es falsa, que nos engaña, y no en la vida de Cristo. Y esto no se trata ni de orar más, ni de orar menos. Es que nunca se va a resolver por ahí, ¿verdad? Y me gusta lo que dice el apóstol Pablo aquí en los versículos 29 y 1. Y aquí quiero entrar en esta parte de la acción. Pablo expresa que hay una riqueza gloriosa que Dios quiso dar a conocer, pero que él, o sea, en la voluntad de Dios está todo dado. Vamos a leer de vuelta el versículo 29. A ver si lo pueden poner por ahí. Versículo Colosenses 1, 29. Voy a abrir. Perdón, el 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. Y en el versículo 2, 2, 2, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Aquí hay dos extremos. Por un lado, Dios quiso dar a conocer y por otro lado está la vivencia de esa realidad. En la mente de Dios ¿le falta algo dar? No. Pero en la realidad tuya y la mía ¿qué nos falta? Alcanzar esa plenitud. Entonces el apóstol Pablo ¿cómo se mira a sí mismo? Yo soy un conocedor de esta verdad y dedico mi vida a anunciar, a confrontar, a trabajar para que toda la iglesia llegue, dice, hasta alcanzar la plenitud de esa herencia. Entonces él dice aquí, y habría mucho para hablar más de esto, pero no vamos a tener el tiempo. Entonces Pablo reconoce que hay una verdad eterna otorgada para los santos, pero que a veces la realidad de la iglesia lo limita por su experiencia. Entonces el trabajo apostólico que él dice consiste en anunciar, enseñar, a fin de llevar a toda persona que sea perfecta. Y cuando dice que es perfecta es decir que esté plenamente lleno de esa realidad. Es decir, que todo lo que Dios ha dado no te falte nada. que puedas vivir en el siglo XXI o en el siglo XXIII y todavía estamos acá, donde sé. Bueno, vamos a estar acá de alguna u otra manera, ¿o no? Está claro eso, ¿no? No es que estamos esperando que todo se prenda a fuego y entonces el juicio lo reviente a todo, ni el infierno a él. No, no, no. Dios hará cielo, tierra nueva, cielo nuevo, tierra nueva y nosotros vamos a estar con él y vamos a reinar con él y no vamos a andar en las nubes tocando arpa, precisamente. Vamos a estar haciendo y ejerciendo creativamente cosas que todavía desconocemos pero que serán alucinantes. Si esto te parece bueno, si lo mejor de lo bueno acá te parece bueno, imaginate, con cuerpo glorificado, con cielo nuevo y tierra nueva, es un tema para otro día. Entonces, el apóstol Pablo dice en el último versículo para lo cual dice, decíle al de al lado, trabajo y lucho. Trabajo y lucho. Mirá, esa es la acción del apóstol Pablo, trabajar y sostener una gran lucha. Hay una mirada misionológica en la vida de Pablo, dice, yo no estoy luchando solamente para que ustedes entiendan el versículo segundo de Colosenses, segundo de Colosenses, no existe, bueno, Macaneos 380, tampoco existe. Pero no estoy tratando de que entiendan el texto, sino de que lo puedan vivir, recuerden que esto no hay Biblia en ese momento, la gente que se está convirtiendo, no toda viene del judaísmo, así que no tienen ni idea quién es Moisés, alguno de ellos, pero que conozcan al Señor y que vivan su realidad, para eso trabajo. Y yo creo que, si bien él lo está hablando para la iglesia, yo lo quería tomar para cada uno de nosotros, este es nuestro tiempo de trabajar y sostener esta gran lucha, como Pablo dice, aún por los que no han visto mi rostro, es decir, estoy trabajando y luchando porque hay generaciones que no conocen a Cristo, no me conocen a mí, Colosenses, no lo conocían al apóstol Pablo. En la escuela de ministerio les conté cómo nace esta iglesia, nace como el fruto de cuando él está en Éfeso, él predica a la hora de la siesta, cuando el tope está cerrado, cuando a la hora de la siesta que no hay nada abierto, él pone una tiendita, una carpita en una escuela, alquila, la paga, predica ahí, la gente como anda con las bolsas del supermercado esperando que a las cuatro le vuelvan a abrir para terminar de hacer lo que le falta y poder irse a su casa, a Villa Rossi o a Rosale, a donde sea, entonces predica ahí como la gente no tiene a dónde ir en aquel mundo, iban ahí, pensaban que eran una obra de títere, de teatro, algún actor que estaba haciendo alguna payasada, se encontraban con que ahí les predicaban a Cristo, muchos de esos volvían a sus ciudades y nacían iglesias, Colosas nació por Epafra que probablemente se convirtió durante ese trabajo misionero de Pablo en Efesios, pero entonces ahora les escribe esta carta a gente que él no conoce personalmente, nunca ha estado ahí, nunca ha estado en la odisea, pero los ve en el espíritu y él está trabajando y luchando por esa realidad de Cristo en el corazón de cada uno de ellos y quiero decirte querido hermano y querida hermana que esta es también la actividad con la que nosotros tenemos que estar en este tiempo, hay una imperiosa necesidad espiritual de que cada hijo de Dios llegue a comprender quienes hemos llegado a ser en Cristo y cuáles son las plenas y abundantes riquezas que nos han sido otorgadas para que nuestra manera santa e interactiva en esta manera de vivir santa e interactiva con el Espíritu Santo lleguemos a la plena experiencia de la realidad de estas riquezas en el alma y en la plenitud de todo nuestro ser ¿cuántos dicen amén? Isaías entonces lo leía la profeta esta mañana y yo sentía este pasaje también dice Isaías 54.2 ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas esta palabra estaba dirigida a los cautivos de Israel pero es una palabra que tiene una mirada profética a la iglesia Israel no pudo cumplir en plenitud esta palabra la iglesia lo está cumpliendo es una mirada de Isaías hacia el futuro a través del lente de Israel pero el Espíritu Santo cuando atrajo a los gentiles pudo darle cumplimiento a esta palabra no por el esfuerzo genético de una sangre sino por la obra de Jesucristo uniéndonos a él y expandiendo su vida a través de su cuerpo que es la iglesia ¿cuántos dicen amén? pero acá hay dos palabras que me resaltan ensanchar y alargar ensanchar y alargar hay muchas cosas ahí pero sobre todo porque Isaías inspira a su generación a que deje de pensar como cautivo deje de pensar como un esclavo y pueda vivir en una expansión que no tiene límites porque todos sabemos como ya se nos fue ministrado hace un ratito que los mayores límites los ponemos nosotros ¿o no? y es el Espíritu de Dios impulsando esta vida interior para que pueda crecer para ensanchar donde el territorio de la vida de Cristo ha sido depositado todos sabemos que bueno, no sé si todos saben pero los tiburones dicen que si lo ponen en una pecera cuando recién nacido lo ponen en una pecera de los pececitos de la casa queda así de chiquito porque el tamaño que va a adquirir en el pleno desarrollo de su ser está limitado al espacio que ocupa y no es que no tiene vida y no es que es tan tiburón como el tiburón el megalodón ese que de la fantasía que está ahí ahora en las películas tiene esa naturaleza así la tiene claro pero en vez de comerse persona comerá no sé lombricita pero tiene ese instinto quiere eso es tan tiburón y es tan adulto como un tiburón adulto lo puede hacer pero su dimensión es de gatito o de tiburoncito de mojarrita porque creció ahí ahora si uno lo pone en otro escenario va a desplegar esa envergadura fantástica magnífica que tienen estos seres estas criaturas que cuando estamos allá en España por ahí un bicho de esos por acá abajo no sé si ustedes son así la pileta está todo bien pero está en un agua desconocida y vos pensás y si hay un cocodrilo estábamos en Noruega y hay un lago ahí al frente de la casa de Hege y si hay un bicho raro y nos metimos a la noche a las 12 de la noche el primero de enero con nieve nos metimos al agua nos metimos al agua con el huli ahí pero está oscuro y sale un bicho un monstruo de la prehistoria y te agarran ¿tienen esa fantasía ustedes? bueno yo no soy el único entonces pero para que la vida de Cristo crezca necesita espacio y por eso luchaba el apóstol Pablo para que los espacios de tu mente de tu alma no se limiten a tu realidad sino que tomen dimensión de la verdad que nos gobierna que todo lo que Dios nos ha dado y nos ha llamado a hacer no lo podemos hacer porque somos de la Bulaye o porque somos de Nueva York o porque venimos de Buenos Aires no es porque fuiste a la facultad privada o porque estudiaste en la escuela pública no es porque te aprendiste solo el abecedario y la tabla del do y te falta hasta la del diez bueno sería bueno que aprendas la del diez pero no se limita a eso sino a creerle al Señor y a vivir su vida en toda la dimensión de tu ser y por eso estas dos palabras yo las quería retomar y resaltar ensanchar y alargar ensanchar tiene que ver con no tiene que ver con el futuro esencialmente la mayoría de nosotros estamos bueno de hecho hoy está con unos treinta años un multimillonario de California vive con treinta y tres médicos las veinticuatro horas del día porque su objetivo es vivir doscientos años gasta todo su dinero en vivir doscientos años los médicos ya están diciendo los neurólogos y también lo está diciendo la ciencia no estamos lejos la estándar de vida va a subir a ciento veinte años esto no va a suceder en el dos mil ciento cuarenta va a suceder acá en la próxima década el cambio general yo les leí el otro día en la escuela de ministerio que en el mil novecientos la expectativa de vida era treinta y siete años en el dos mil veintitrés es de setenta y tres años en un siglo la expectativa de vida pasó de morirte a los treinta y pico a poder llegar a vivir a los setenta y tres y los médicos dicen y va a ser ciento veinte la calidad de vida va a cambiar tanto que va a vivir hasta los ciento veinte y este quiere vivir a los doscientos la mayoría de la vida de la gente está preocupada por vivir mucho pero la gente a veces vive poco a lo ancho está tan concentrado en vivir lejos en llegar lejos que se pierde la mayoría de las cosas que están acá al lado o no y me refiero muchas veces a los vínculos el disfrute de la vida hay gente que está tan preocupada por llegar allá que nunca disfruto nada no sé si te pasó alguna vez a mí me ha pasado innumerables cantidades de veces entonces todo es de vuelta lo que me falta en Cristo lo que tengo que conquistar lo que tengo que hacer no vivimos con una conciencia permanente de lo que me falta de lo que me falta de lo que debería y quiero decirte que esa mentalidad no me quiero poner conspirativo pero eso ha sido educado nunca te diste cuenta que el sistema te educó para pensar así porque de esa manera sos funcional y productivo a la vida del siglo XXI un pensador no creyente dice que la depresión tiene su origen en el exceso de positividad de nuestro mundo el síndrome de Brunaut y todo el vivir quemado el acelere que hay porque dice el sistema te creó para creer que sos tu propio dueño y mientras vos sos tu propio dueño vos te explotás a vos mismo para lograr los emprendimientos de tu alma entonces con ese discurso de que yo soy mi propio emprendedor yo soy mi marca vos te explotás a vos mismo te comes a vos mismo y después las personas dicen ¿por qué no tengo energía? ¿por qué no has podido disfrutar absolutamente nada? porque el discurso de la productividad te gobierna entonces él dice no es casual que hace 50 años estábamos mucho más llenos de hospitales de lugares de control pero ahora los grandes lugares de nuestra sociedad son los gimnasios los quirófanos y todo lo que tenga que ver con el aumento de la productividad y eso nos hace eternamente infelices y no lo dice porque estoy tratando de leer el evangelio lo dice como una descripción y una lectura de la sociedad moderna postindustrial para los que les gusta estudiar ciencias sociales Buchulhan ustedes lo deben conocer entonces hay gente que está las piedras hablan a veces la eterna depresión de nuestro mundo se debe a que nos hemos creído el mito de que vamos a ser súper productivos siempre más allá yo recuerdo cuando leí eso en unos pensadores cristianos que decían decían ellos me doy cuenta que siempre predico y le digo a la iglesia lo que tiene que hacer no sé si ustedes escuchan este lenguaje entre nosotros yo lo uso mucho también debemos necesitamos ¿dónde está todo? afuera todo te falta estamos ricos pero necesitamos orar mano tienes que dar más tienes que ayunar más tienes que visitar más tienes que ser más misionero tienes que ser más espiritual al fin y al cabo ¿o no? porque ahora no lo sos entonces bajo el paradigma de la productividad quiero hacer más leer más ayunar más portarme mejor ¿y qué es lo que pasa? que después de un tiempo se te pinchan las cuatro gomas y terminás con las cuatro ruedas para arriba por eso algunos se van cansados agotados porque todo es un deber y no disfruto absolutamente nada y el llamado de Isaías era hermano ensánchate un poquito disfruta las cosas que tenés acá dejá de pensar tanto en el futuro ensánchate acá podés disfrutar de las cosas cosas que Dios te ha dado hacer lugar para lo que te está pasando hoy para poder vivirlo con intensidad miren desde todos los lugares se le reclama a la sociedad de hoy dejar de estar tan anclada tan angustiada por lo que le falta y no es casual que las personas vivan así y proyecten eso a la vida espiritual todo me falta no es casual que este sea el discurso de nuestra generación entonces nosotros como hijos de Dios hay un quiebre que tenemos que hacer y es poder aprender a ensanchar y a conquistar lo profundo de nuestra vida en Cristo que todo lo que nos ha sido dado sea una vivencia real no como algo que me espera como decía como dice mi abuela decía en su momento bordoré bordoré nunca lo veré entonces proyectamos para el cielo todo lo que es para nosotros inalcanzable en este lugar entonces así perdemos el gozo porque estamos muy ocupados sirviendo al Señor perdemos el disfrutarnos porque estamos demasiado ocupados yendo a las naciones y es como que nosotros necesitamos separar porque no podemos vivir integradas las dos cosas ir junto a las naciones ¿qué hizo Jesús con los discípulos? bueno no ahora tiempo de comunión ahora tiempo de misión vamos caminando juntos comemos mientras vamos mientras vamos disfrutamos disfrutamos de ir ¿por qué la vida se nos vuelve tediosa? trabajar es un fastidio esperar el fin de semana para salir de este infierno ¿por qué? ¿quién dijo que la vida es así? ¿quién la hizo así? ¿Dios? no no la hizo Dios creamos esos esquemas y a veces hay que romperlos porque eso te gobierna entonces vos vas a esperar como un montón a jubilarte para ir a lo que Dios te llamó esperar a terminar ciclos para hacer ¿quién dijo que eso es así? lo vamos creando nosotros y perdemos la plenitud de nuestra herencia y lo otro es alargar esto no tiene que ver solo con el futuro sino con poder abrirnos a los horizontes de Dios muchas veces hay personas que no pueden ver más allá de su propia nariz y creo que el Espíritu Santo a todos nos está desafiando a ver nuestros lugares nuestras familias el mundo mismo es más chiquito de lo que nosotros pensamos alargate no pensás alargarte alargarte en tu en tu gestión de vida en tu obediencia de fe creele al Señor y extendete hacia donde Él te está llamando hacia lo ancho y hacia lo largo en todas las dimensiones de nuestra vida esta palabra gestión creo que es algo clave para cada uno de nosotros como decía el apóstol Pablo yo gestiono mi vida trabajo y lucho por esta realidad pero yo sé que no la puedo traer más yo no puedo hacer que Dios sea más Dios pero yo realmente tengo que trabajar para poder caminar en esta realidad para que la iglesia con la que estamos trabajando los creyentes puedan vivir en esta realidad entonces quiero terminar con esto con este último pensamiento esta aplicación o un ejemplo práctico que es en la vida de Caleb el otro día estábamos en casa era el domingo pasado no, en la anterior y estábamos con los chicos ahí que habían llegado y yo estaba escuchando una prédica y sentimos que había algo del Señor en ese momento entonces les empecé a hacer algunas preguntas y dije bueno tenemos que orar acá y empezamos a orar ahí fue un momento tremendo tremendo hermoso antes de venir acá a la reunión ese día y yo creo que tenemos una generación que sabe mucho pero que vive poco escuchamos a los oradores hablar de la vida espiritual pero a veces no la sabemos bajar o no tenemos mucho en la cabeza mucha información pero poco entendimiento de cómo vivirlo yo les pregunto a los jóvenes y a los ancianos ¿cuántos hablan en lenguas? ¿cuántos saben los dones que tienen? ¿cuántos utilizan sus dones? a ver a ver a veces y yo que sé no sé si el mío es sanidad no hermano entonces resolvemos frases con esta frase todo está en Cristo hermano toma el don es Cristo sí bueno pero entonces Pablo ¿para qué gastó tanta tinta escribiendo 1 Corintios 12 y Romano 8 y Efesios 4 ¿para qué gastó tiempo? ¿por qué no dijo todo es Cristo muchachos ya está el tinto? no cada uno conforme a lo que tiene pero a veces vivimos así de esas frases a veces pueden ser muy peligrosas entonces se te pasan los 20 los 30 y algún día usaré lo que Dios me dio y nunca lo usás por sentirte incapaz no santo viejo joven lo que sea Moisés porque era viejo Jeremia porque era niño siempre te va a crear una excusa a tu alma para seguir ahí y ponerle a Dios la responsabilidad de hacer algo especial para que a vos te funcione la vida que él programó entonces le ponemos eso unción le ponemos nombres como toque cuando Dios el llamado de Dios y eso siempre está allá pero la vida de Dios está acá lo que Dios tiene para tu vida está acá a lo mejor esto no es muy entretenido lo que te estoy diciendo y estoy recordando verdades que son para todos pero quiero decirte ¿por qué las dejas pasar? ¿por qué se te van como agua entre las manos? ¿por qué decir no esto no es para mí? si yo no quiero predicar atrás del púlpito está bien pero vos ¿por qué pensás que la vida de Cristo no es para un negocio? o no es para ir a la facultad o no es para resolver problemas fuera de este ámbito eso lo creamos nosotros la dimensión de la vida de Cristo está ajustada al espacio donde de nuestra alma en la que se está desarrollando y el llamado del Espíritu es expandite 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 para que la vida de Cristo tome todo lo que tiene para darte para que lo puedas vivir entonces estos últimos minutos quiero terminar con la vida de Caleb que fue en ese momento tan fuerte miren todos conocemos la historia este es un hombre que es llamado a reconocer la tierra la tierra es Cristo vamos a ver vamos a hacerlo rápido porque se me pasó el tiempo la tierra la tierra prometida es la vida de Cristo desde el nuevo pacto ellos están entrando a Cristo entonces los mandan a espiar ustedes saben y conocemos la historia muy bien pero yo les quiero leer algunos pasajes y lo primero que te quiero decir acerca de Caleb de un hombre que lucha por la plenitud de su herencia un hombre que nunca soltó lo que Dios le dio todos sabemos más o menos esta historia es un hombre que arranca su vida aparece en el relato de las escrituras como un hombre que va a ver la tierra y trae un informe para todos los demás y él termina los últimos días de su vida tomando esa tierra ¿cuántos lo conocen? ¿cuántos lo saben? nunca abdicó a eso pero en ese lapso hay una nación que se pierde hay una generación que muere sin alcanzar lo prometido sin vivir en la realidad de su llamado por ciertas cosas por haber dejado de trabajar por haber dejado de luchar en la palabra de Dios de tomar posesión de su herencia y creo que nuestro llamado es para todos nosotros es pelear tu batalla la buena batalla de la fe y tomar la plenitud de tu herencia no espere irte al cielo comienza acá ahora desafiando tu espíritu a tomar todo lo que el Señor nos ha dado a vivir en la plenitud de lo que el llamado de Dios no te espera el día que te vayas a tal lugar ya está corriendo en tu vida no es que va bueno el día que yo me vaya a África voy a cumplir el llamado de Dios el llamado de Dios ya está acá ya está en tu vida ya está corriendo el tic-tac tic-tac ya está pasando el tiempo te está pasando y la gestión de tu vida define muchas de las cosas que te están pasando no es por culpa de Dios y miren este caso lo primero que veo en Caleb en números 13-30 dice entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos lo primero es tener fe para ver cuando Caleb fue a ver la tierra como la vio con fe la vio conforme al paradigma de Dios pero no es porque era un loco uno a veces dice fe no hermano estoy acá está en 4 grados bajo cero no tengo frío porque yo tengo fe viste que hay gente así no sabe si la tenía que internar en el psiquiátrico si está desquiciado porque como que a la fe le pone todas esas cosas fantásticas que no sabe si quiere ser Superman Batman y esas cosas así no hermano porque no sé todo lo puedo en Cristo dicen cosas bueno ya sabemos ese está medio para el psiquiátrico pero pero cuando Caleb sabes que es lo que lo que veo que todos van y ven lo mismo todos ven las mismas murallas todos ven la misma tierra todos tocan la misma uva todos hablan con Raab todos ellos ven exactamente lo mismo están en la misma tierra pero Caleb es diferente y Josué también todos sabemos la historia esa y cuando todos empiezan después a hablar mal Caleb dice nosotros podemos nosotros podemos y yo no quiero darte una manija de motivación pero que esta vez hemos perdido anoche el señor nos hablaba a través del apóstol acerca de esto la verdadera motivación como inspiró él como se inspiró a su hermano como hago para poder vivir esta realidad es que si él lo dijo no es que yo veo diferente a los demás que soy más si vi lo mismo que vos vi la misma uva yo no vi nada especial no se me apareció un ángel él vio lo mismo no escuchó otra cosa diferente tenía un extra acá el Espíritu Santo vos sos diferente Caleb vos sos más ungido eso nos creemos nosotros pero estamos todos en el mismo territorio que hizo la diferencia en Caleb que él dijo me apoyo en Dios si yo también sé que eso es gigante si yo también que esas murallas miren 30 metros de alto por 15 de ancho los carros de los reyes ya andan por ahí arriba en desfile yo también lo sé yo también lo vi yo sé que eso para nosotros que venimos de la esclavitud que lo único que manejamos un palo eso para nosotros es imposible de hacerlo pero que si el Señor dijo que lo podemos hacer vamos entonces cuál es la lógica que opera en nuestra vida y es ahí qué gran ciencia hay en todo esto es que al fin y al cabo vos vas a basar tus decisiones la gestión de tu vida en dos cosas en tu capacidad o en la capacidad de Dios para hacer algo o no y ahí ponele las palabras que quiere entre todo eso pero te puedo asegurar que en momentos de crisis la cosa se define entre esos dos esa es tu boca river o lo hago yo o lo hace Dios y a veces esperar esa diferencia es difícil o no porque a veces implica tu salud tu familia tu futuro todo está en juego en eso o no o no no quiero poner ejemplo porque nos vamos a las 5 de la tarde pero lo que voy es esto lo que dice Caleb vio la herencia vio Canaán vio a sus enemigos vio vio la misión vio el desafío que tenían por delante y su conclusión fue muchachos nosotros decíle al de al lado podemos dices si Dios está con nosotros él lo va a echar afuera y nosotros nos vamos a comer como pan si Dios si esto no fue idea de Moisés que hicieron todos los demás Moisés vos tenés la culpa volvamos volvamos a Egipto ¿a quién le echaron la culpa de la idea? es el apóstol esta idea de él piedra muchacho esto no es idea de otro hombre este es el señor que te está llamando ¿quién te llamó a Cristo? ah mi mujer cuando se convirtió no mi amigo que en la empresa te llamó el Espíritu Santo a vos acá no te trajo ni tu mamá ni tu papá es la mente de Dios atrayéndote a Cristo pero es tu respuesta vivir en su plenitud o vivir como un esclado vagando toda tu vida cantando de los eternos desiertos sin poder disfrutar del ensanchamiento de la vida de Cristo en nuestra alma pensando que tenés que ser más espiritual que tenés que ser una onda medio fantasma esas espirituales tan místicas que nos encantan a todos ¿o no? porque es lindo ¿viste? yo me acuerdo acá ¿se acordaron? ¿qué? ¿qué es Espíritu Santo? estaba hasta ahí la cosa ¿qué? ¿cómo? oh sí yo ah no amigo querido que esa espiritualidad yo me acuerdo de la oración de 13 horas ¿quién no quería eso? orar 13 horas era la meta nuestra nosotros crecimos con eso yo leímos el libro ni tan solo una hora de la rilea pero yo conocía gente que oraba 13 horas oraba en mi cama 13 horas vos querés que por osmosis se te pase eso no, no, no laven la sábana y ahora voy a vencer todos mis pecados porque acá o viceversa santificate antes porque viene fulano y sabés que todo te va a ser denunciado ¿no? y ese terror oh sí me quedó algún pecado sin confesar porque si no te exponen acá aquí hay una persona y vos ay seré yo me descubrió ¿no? y vos sabías que estabas como los apóstoles cuando dijo acá Jesús dijo uno me traicionará y empezó seré yo vos viste cuando hay esas palabras y seré yo ¿cuánto les pasa así la conciencia? ay capaz que soy yo ya te ha empezado de arrepentir y de vuelta sataná ¿para qué te va a mandar un demonio si ya te está enredado vos solo? autocondenado autodescalificado ¿pero qué dijo Caleb? yo no pienso en si yo puedo o no puedo porque de verdad yo solo no puedo pero ni siquiera se puso a hacer toda esa lógica podemos nosotros podemos si Dios lo ha dicho podemos hacerlo esa es la mente de un hombre que es como vos es como yo ve lo mismo sabe todo pero se apoya en el Señor su corazón y su declaración se fundaron en esa confianza otorgada por la revelación y el llamado de Dios Dios nos dijo que hagamos esto y esto es lo que nos sostiene número dos fe para mantenerse en la espera Josué 14.10 dice están ahí después de 40 años hay que esperar 40 años oh si Moisés esperó el Abraham hay que esperar 40 pero encima hay que esperar 40 por culpa de otro eso es peor yo creo que eso es peor ahí no hay polaco que te cante un tango para deprimirte completamente porque el tipo está así por culpa de los demás pero él tiene una fe para mantenerse vivo a él y a su familia porque cuando el tiempo le llega el tipo está como león está como la Ferrari ahí está acelerando mira lo que dice 14 ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y he aquí ahora yo soy de edad de 85 años todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió cuál era mi fuerza entonces tal es mi fuerza para la guerra para salir bueno pues yo voy a ser general lo voy a mandar a mis hijos que peleen no 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 yo voy a estar ahí que ese gigante me lo como yo este lo vi yo este lo mato yo y no es Rambo dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí y que hay ciudades grandes y fortificadas quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho no es un quizá de la duda porque nosotros leemos esto está afirmando algo el Señor está con nosotros lo vamos a lograr pero están 45 años después 45 años después es mucho tiempo porque ¿qué te voy a decir en esto? mirá recuerdan ¿qué le pasó a toda la generación que salió de Israel que salió de Egipto y que entró a Israel? ¿fueron los mismos? no ¿quiénes fueron los únicos dos que entraron ahí? Josué y Caled eso quiere decir cuando ellos fueron a ver la tierra tenían 40 años ahora acá él está con 85 años si todos los demás se murieron por lo menos de 20 cuando ellos tenían 40 los de 20 para arriba todos murieron así que mínimo mínimo y después murió un montón de gente más por fruto de los juicios de Dios porque ninguno de los que salió entró excepto de Yodo quiere decir que en algún momento de la historia la brecha generacional entre Josué y Caled era de 40 años con toda la gente eran los únicos viejos que había ahí 85 años tenían los dos por lo menos y los demás 40 hay mucha diferencia pero no eran dos viejos carcochos fueron los únicos estas dos personas le entregaron la tierra hicieron vivir Israel la realidad de Dios y nunca se sintieron viejos y yo creo que la clave de ellos fue que siempre se mantuvieron con la generación de sus hijos viendo que era la misma misión la que tenían no es lo que usted para hacerla cortita porque esto da para mucho pero es que esta rebelión causó una demora trágica irreparable pero el carácter de Caleb nunca se resintió no se amargó no se resignó a la pérdida no hay una queja ni una bronca cuando el momento llegó vos viste cuando hay gente cuando les llega el momento de algo bueno era ahora ¿no? después de 40 años sirviendo aquí en esta congregación por fin me pusieron ya te dijo todo con eso ¿para qué te traje? ¿para qué le dije que le iba a poner ahora? me larga vos teníamos que salir vos que agarra la remaja en dulce de leche poné a ministrar a esa persona que te acaba de decir eso sí ¿sabes qué? quiero volver el tiempo para atrás no te digo nada bajate ahora porque lo único que estás manifestando es ese despecho esa bronca ¿vos te comiste una injusticia alguna vez? viste que yo digo ¿qué mayor injusticia que eso? perderte el destino para el que fuiste llamado por causa de rebeldes pero no está resentido no está amargado está desesperado santamente inspirado para tomar lo que Dios dijo de la misma manera como lo estuvo 40 años atrás hermano a veces Dios te da una palabra la semana pasada y ya después de pasar siete días ya ni la tenés la palabra porque ya ya vi cómo es la vida los hermanos no quieren orar ¿qué voy a hacer ahora? ¿qué voy a abrir el grupo? ¿qué voy a abrir mis casas? si el fiel no quiere venir nadie acá ¿o no? ¿qué voy a dar mi mujer si mi mujer no quiere venir y mis hijos son un desastre? pero acá hay un hombre que tiene una fe para mantenerse en la espera decirle al lado mantenete en la espera no siempre vas a tener las cosas como vos crees que las vas a tener es más yo no sé que esto es medio un misterio divino porque si Dios si el viaje era de once días dos meses a lo máximo dos años entre la parada del monte Oreb para que Dios le dé la ley eso fue solamente una cuestión logística de trabajar con el pueblo israelí era algo tan rápido ¿por qué esa demora? bueno no sabemos porque en el plan de Dios y eso está no vamos a entrar en eso pero no se resiente sigue adelante mantenerse en medio de la espera no siempre las cosas funcionan como deberían ser pero es alguien que no abdica y yo creo que hay mucha gente que ha entregado su llamado yo ya estoy viejo yo ya no puedo yo soy muy joven saben que la Biblia está llena de estos mensajes pero tristemente aunque conocemos la información nuestra alma aguarda con mucho cariño ese tipo de discursos que justifican la inacción la amargura y proyecta en todos los demás las frustraciones que tiene nuestra gestión pero el llamado de Dios para tu vida es pelear por tu herencia pero no es que pelear por tu herencia por el auto la casa que me falta pelear por la plenitud de Cristo deja de vivir como un mendigo como si Dios está siempre lejos y entra a la tierra de tu plenitud para vivir en autoridad en confianza en libertad para ser libre de una esclavitud mental y psíquica de muchas veces de tenerte fluctuando en tus propias emociones y caminar por la autoridad que te da Cristo salir de la autocondenación de esa que ni el diablo te manda a los demonios porque ya estás enredado vos solo esa mezcla que hacemos yo decía el otro día entre el hijo mayor y el hijo menor sabemos que el hijo menor quiere los beneficios y vuelve a la casa pidiendo ser un jornalero y sabemos que el hijo mayor estaba en la casa y vivía sin comer ni siquiera un pedazo de lechuga que sacaba de la quinta el padre porque no esa mentalidad pero nosotros a veces armamos esa mentalidad mixta juntamos las dos cosas yo quiero volver a la casa pero la quiero pagar yo sé que Dios me ha dado ahora la dignidad de ser hijo pero tengo que pagar esto ¿cuántos piensan así? bueno esto se paga hermano fiel tenés que ser más santo entonces yo le tengo que pagar a Dios por lo que él me está dando y al final es la mentalidad del hijo mayor con la actitud del hijo menor es una mezcla de las dos cosas es un híbrido ni para un lado ni para otro peor porque quiero la verdad pero la quiero pagar y deja de ser gracia y deja de ser justicia de Dios y deja de ser su santidad en mí es lo que yo puedo pagar bueno acá con dos pesos es para lo que me da esto es para lo que me da ser santo entonces vivimos enredado arrastrado pero este hombre Caleb es alguien que se mantiene esperando conectado con las generaciones inspirando a los demás vamos a vivir en la plenitud de Cristo aunque sea lo último que haga en la vida y lo último esto me da para hablar mucho más pero ya pasó el tiempo es fe para tomar la plenitud de tu herencia dice en el versículo 13 Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb hijo de Jefón por heredad por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb de Jefón por cuanto había cumplido seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel más el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arabá porque Arabá fue un hombre grande entre los anaseos y mira lo que dice ahí y la tierra descansó de la guerra cuando ellos tomaron su posesión yo creo que hay gente acá que cree que el Espíritu Santo le queda demasiado grande que los dones son demasiado y que han entregado su herencia personas que han dejado el llamado que han dejado la riqueza de la vida no, pero esto y que el llamado del Señor para todos nosotros es vivir en la plenitud y en la abundante riqueza de su gracia yo sé que no estoy diciendo nada nuevo nada nuevo pero que es un recordatorio para tu espíritu de cómo te estás manteniendo en este camino yo sé que el Espíritu Santo a muchos los está desafiando a vivir en la plenitud de su abundancia creo que todos nosotros tenemos el testimonio de que hay mucho más de parte de Dios dado para nosotros esto te ha sido confirmado por el Espíritu Santo pero nuestra vivencia a veces está lejos de eso y quiero en esta mañana pedirte que te pongas de pie mientras oramos y si has entregado si has resignado la pérdida de tu casa si entregaste la pérdida de algo y te resignaste en la amargura porque esto fue por algo que alguien te hizo por la injusticia de una situación que viviste por algo que vos mismo cometiste y empezás en todas estas ecuaciones ¿sabes lo que son todas esas ecuaciones? mentiras porque lo único que habilita nuestras vidas no es ni lo que hiciste ni lo que te hicieron lo único que habilita nuestras vidas en confianza en libertad en santidad en perfección en la obra de Jesucristo y eso es impagable y eso no es obra ni de tu pensamiento ni del mío ni de que hemos hecho esto para hacer que Dios baje esto ha sido obra del querer de Dios del querer de Dios de expresar a su Hijo en nosotros y esta es la riqueza de su gracia y nadie en el mundo entero ni por la eternidad podrá pagar la justicia porque cuando el cielo te mira ve la justicia de Dios y esto saben es muy poderoso pero déjenme decirle algo para que uno trate de entender y vea cómo es de superlativo no sé a mí me sirvió pero cuando un ángel es santo los seres angelicales son santos pero lo son en virtud de que nunca han pecado de que número uno están en comunión con Dios rostro a rostro pero también de que nunca han pecado porque el ángel que pecó ¿qué pasó? instantáneamente bajó lo bajaron de un cañazo perdió su naturaleza perdió su capacidad en un sentido siguen los ángeles negros oscuros siguen teniendo esa capacidad de creación con la que Dios los creó pero cayeron de la gracia cayeron no hay misericordia para ellos no hay otra oportunidad de recuperar la posición todo ser no humano mantiene su santidad en virtud de la obediencia que por naturaleza perfecta con la que Dios lo ha creado la mantiene es mantener esa posición ahora los seres humanos mantuvimos la posición tu santidad y mi santidad para estar y ministrar a Dios con confianza y libertad como dice la narrativa de la escritura no como a mí se me ocurre porque los apóstoles son muy claros en los verbos los adjetivos que utilizan porque no están tratando de consolar el alma sino de describir una realidad entonces cuando definen confianza libertad ningún ser no humano tiene eso tu santidad mi santidad nuestra naturaleza nuestra justicia delante de Dios y ante la expectativa de todo el mundo espiritual no nos pertenece nos ha sido dada somos los únicos seres en la existencia que podemos vivir en virtud de lo que otro hizo por nosotros porque nadie ha podido vivir delante de Dios como vivimos nosotros y cuando el Padre nos ve nos ve en Cristo y todo lo que es de Cristo nos pertenece ¿cuántos dicen amén? pero todo eso lo sabemos ¿verdad? entonces ¿por qué te condenas? entonces ¿por qué vivís amargado por un montón de cosas? nos pasa ¿verdad? que entre esa realidad y esa experiencia de esa verdad encontramos condenación amargura depresión pero hay personas que no porque sean súper espirituales sino porque lucharon por nuestra herencia luchar por tu herencia no es ponete a trabajar más es simplemente dejar que la fe te guíe comenzá a vivir por la fe en su realidad vas a encontrarte con diferentes inconvenientes de la vida de fe pero todos están resueltos en la mente de Cristo en la espera en la dificultad hay provisión de parte de Dios ¿cuántos dicen amén? esto no son cosas que leemos sino son las realidades de la palabra de Dios para nosotros y algunos se irán de esta tierra y se irán de este congreso igual como entraron pero hay mucha gente que dice yo quiero pelear por mi herencia Señor si tú lo has dado yo lo quiero yo quiero vivir en la autoridad del Hijo de Dios no podemos vivir echando demonios a los gritos y a las patadas ¿o no? si sabemos que no viene de ahí la fuerza y la autoridad sino es nuestra la virtud cuando se sanó el primer el primer paralítico no sanado por Jesús y cuando ya Jesús no estaba acá el primer caso es Pedro y Juan yendo a orar y cuando el paralítico se levanta y toda la gente los empieza a aplaudir y a alevar ellos dicen algo ¿por qué piensan que por nuestra virtud sanamos a este tipo? y ellos utilizan esa ocasión para decir esto no se hizo porque oramos porque somos santos porque veníamos al templo a orar es por causa del nombre de Jesucristo y es en su autoridad no es nuestra habilidad así que quiero pedirte que levantes tus manos y antes de irnos a comer si algo ha estado en tu mente en todo este en todo este tiempo tantas personas estamos acá nos conocemos mucho hermano nosotros no somos una iglesia de 10 millones de personas caminamos en familias nos conocemos los hijos los nietos ya tenemos por lo menos la tercera generación caminando entre nosotros muchos de ustedes iniciaron tiempos algunos vienen de la década del 70 otros del 80 otros de los 90 algunos ahora ya han llegado pero muchos de los que han llegado acá algunos son nuevos de primera primeros en Cristo pero muchos otros son los nietos y algunos ya vi nietos tenemos acá es por primera vez que vivimos esta realidad aquí entre nosotros no somos una iglesia de mil años una comunidad reciente a los ojos de la historia pero vivos y plenos en Cristo Jesús así que después de tanto caminar después de tanto andar después de tanta vida vivida de tantas experiencias yo me quedo con esto de Caleb y quiero declararlo en tu espíritu la fe para llegar hasta el final y tomar la plenitud de la herencia de la herencia